Cuando está cumpliendo 37 años de fundación el recinto Las Golondrinas, la noche de este sábado, con la presentación de seis hermosas chicas, se llevó a cabo la elección de la nueva soberana de este sector. Las seis participantes aspirantes a la corona realizaron su presentación en medio de un marco considerable de público. Luego de su presentación en este escenario, las candidatas a reinas fueron elegidas por un jurado calificador. Minutos más tardes, daban a conocer la nueva soberana de este recinto. La nueva reina de las Golondrinas 2015-2016 es Andrea Alonso. Por lo tanto, mi nombre es Henry Vigualde. Gracias, amigas y amigos. Evento que también contó con la presencia de la reina de Esmeraldas, autoridades municipales y representantes de esta localidad. Mucho esfuerzo, yo creo que haya sido merecedor de esa corona. Fuente, con todo el apoyo y el respaldo del gobierno municipal del Catón Quirindé. Vimos volcada la ciudadanía en las aceras, acompañando el pregón, y eso es muy emotivo. Los más pequeñitos, los jóvenes, los adultos, participen de estos 37 años de aniversario del recinto Las Golondrinas. Me voy contenta porque tuvimos un resultado que la gente lo aceptó. Ahora a trabajar, a trabajar juntos y apoyarla más que todo, a la chica que ganó. Del mismo modo, el representante del Comité de Fiesta y Vocal del Gobierno Parroquial de Malimpia, doctor Johnny Muñoz y el vicepresidente Fidel Vélez, resaltaban este evento. Hoy se ha demostrado que hay cultura, que hay alegría, que hay belleza, y sobre todo que hemos elegido a nuestra soberana y el público ha aceptado esa decisión. Este evento maravilloso ha demostrado que estamos para grandes cosas. Y puedo decir que todos los eventos que hemos hecho hasta ahora han superado las expectativas que nosotros como comité teníamos. Ya tenemos nuestra nueva soberana, como es la señorita Garófalo. Para nosotros constituye un enorme gusto poder trabajar con ella. El resultado del público lo demuestra todo, ¿no? Estamos con la nueva soberana y vamos a apoyarla en lo que más podamos. Mientras el evento se realizaba, varias autoridades de Quirindé y Las Golondrinas se comprometieron a colaborar con los pasajes en Tame para las seis participantes a Reinas de Las Golondrinas. El vuelo tendrá la ruta Esmeralda-Quito-Guayaquil. Yo hice la primera propuesta. Yo creo que la reina ha ganado ese pasaje. Esmeralda-Guayaquil o Esmeralda-Quito, nosotros vamos a cumplir. Yo creo que hubo un compromiso ya en este galmón y no van a fallar. Finalmente los dos representantes de este evento daban sus agradecimientos. Ese pueblo maravilloso que hoy día se dio cita de una manera multitudinaria a este evento que lo hemos preparado con muchos sacrificios desde hace prácticamente un mes y medio. Pues a los oficiantes, a los padres de familia, a las mismas candidatas que hicieron todo el esfuerzo y a trabajar juntas para llegar y sacar a esta Golondrina adelante. En Las Golondrinas, Líder Pata, su noticiero.